Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego de terror atmosférico Silver Chains creado, desarrollado por Crackerhead Games y que ha salido a la luz este 6 de agosto de 2019, hace un par de meses largos Vale chicos, nueva historia de terror en horror atmosférico fotorrealística con gráficos detallados que nos trae una casa, una mansión abandonada y pasajes y un montón de actividad paranormal y puzzles para completar esta historia así que bueno, más o menos tenemos esas pinceladas de información para saber a qué nos estamos enfrentando y no sabemos mucho más, solo que el juego tiene buena pinta y vamos a comprobarlo a ver si es verdad pero antes que nada darle un fuerte like que Maloney se pone muy contento y abajo tenéis el botón de suscripción le podéis dar a la campanita para no olvidaros, para que no se olvide más bien YouTube de avisaros en los directos para echar unas buenas risas y estar interactuando conmigo y con el resto de la gente vamos a comenzar la nueva partida, ya en las opciones he estado cacharreando, lo he puesto todo ahí perfecto para que se vea amoroso y guay, para que disfrutéis del juego en su máximo esplendor y vamos a darle y como suelo decir, aquí nos sueltan no se ve mal el juego, no se ve mal la verdad es que no y estamos aquí nos hemos metido una leche Dios, me he estrellado contra un árbol pero qué clase de vehículo es este en qué año estamos se corre de aquí lo típico podemos saltar o hacer algo ¿dónde estoy? se me va la olla, eh del golpe que nos hemos metido estoy muy cerca quizá haya alguien que me pueda ayudar vamos a mirar en esta mansión a ver si ocurre algo, ¿no? como la típica película de terror de los años 80 y 90 esto es un cliché en sí mismo pero vamos a ver cómo se desarrolla el juego y y vamos a disfrutarlo estamos viendo una sombra y una luz ahí en esa habitación lo veis, ¿no? ahí justo en el medio de la pantalla acaban de apagar la luz estamos bastante tocados se nos va a ir la olla seguro que nos vamos a derrumbar justo la puerta estoy casi seguro no vemos nada se nos está yendo a la vista y... y hemos caído nos hemos desplomado como un tronco al caer como un muñeco, vaya los tiempos de carga ojito ojito con los tiempos de carga pero bueno espero que merezca la pena ¿qué es esto? ¿una ensoñación o algo? no me puedo mover solo vemos un árbol sin más y oímos una especie de voces fantasmales a nuestro alrededor Peter, tenemos que irnos ya supongo que sea la mujer es un sueño, ¿no? no pero ¿cuánto tendrá de sueño y cuánto de realidad? esto ya sabéis cómo son los juegos de terror ¿verdad? ¿cómo he llegado hasta aquí? lo último que recuerdo es un accidente y esta casa pero me desmayé en el patio trasero ¿cómo he llegado hasta aquí? oh yeah bueno hombre se nota que es un indie pero no se ve nada mal tíos además los juegos de terror estamos acostumbrados a que sean así quiero decir si fuera un triple A de la hostia quizás sería aún mejor gráficamente pero está está muy bien está muy bien acabo de ver algo muy turbio por ahí ¿esto es sangre? se ve mejor que Wounded por cierto más puertas y notas y de todo voy a volver loco por aquí me dejan abrirlo todo vamos a mirar el armario a ver si encontramos algo sensibilidad alta perfecto así para huir correr o lo que haga falta bien un montón de muñecos vamos a darle joder que es la alarma de los fantasmas si le doy si le doy ahí muy duro suena y viene alguien y me come el culo me cago en ti pues ya no quiero pasar por ahí me da palo la nota en el espejo la llave de la biblioteca que habrá allí escóndete nos va a tocar lo de lo de siempre vamos a coger esta nota y leemos nos lo traduce 31 de octubre de 1900 vale estamos ya sabía yo es que el carruaje ese carro coche ese es de 1900 más o menos 1895 1900 1905 bien me he quedado completamente sola todas las criaturas temían por sus vidas y dejaron el trabajo no las culpo yo también huiría si pudiera pero lo hecho hecho está no puedo esconderme no puedo dormir los tengo los oigo reír y hablar todo el tiempo y esa risita diabólica me está volviendo loca sé que solo hay un modo de acabar con todo esto esta es la última vez que escribo adiós te has suicidado ¿qué ha pasado aquí? o simplemente hay un ritual para acabar con esto vale temen por sus vidas vale sí sí entiendo entiendo pero lo que pasa es que la traducción no es muy buena porque por lo que estoy leyendo no es exactamente igual que lo que hemos leído antes vamos si es el mismo escrito que sí no me deja pasar está muy oscuro no veo supongo que necesitaremos a la larga una linterna o no sé algún interruptor de la luz sea se pueda pulsar entonces al final por aquí no podemos pasar la otra puerta tío la de la nota que es que no no se puede solo había una nota y más nada más uff marea un poco cuando corres no sé si os da la sensación a vosotros también esto da muy mal rollo esto de los muñecos tío es un recurso muy jodido está enchampado ah y ahora truenos truenos y relámpagos mucho mejor no te va a parar aquí si puedo pasar joder que si puedo te metes en la boca al lobo no veo nada tengo que ir de espaldas para vislumbrar un poco no no me deja avanzar más coño una cafetera un farol tío malditos muñecos mira se ha quedado enganchado ahí toma vuelve a tu sitio demonio no hay nada esto es como una especie de armario guardarropas armario potrado o qué pero sin puerta bueno qué vamos apretando el gulete muchachos y el mensaje en el espejo la llave en la librería sí 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 en la biblioteca una caja una caja de música qué raro qué raro recurso poco necesito una llave claro la llave que me están diciendo aquí sigo sin poder interactuar voy a tener que pasar para allá dale al farolillo y al lío ¿esto qué es? una saltería de pared de estas que cuelgan joder ¿cómo está esto? está en la mierda no puedo pasar solo hay un camino solo hay un camino hay alguien aquí la casa parece abandonada pero las luces están encendidas a lo mejor hay alguien creo que ha guardado porque he visto algo en la esquina inferior derecha ¿qué veo? ¡ay qué mal rollo chaval! claro necesito una llave para esto la pelotica esa ¡qué mal rollo! ya no puedo interactuar es lo que me jode estos juegos que a veces para poder hacer algo bueno parece que le estoy dando y no me hace caso espero que no sea un bugazo supongo que el juego quiere que vaya detrás de la pelota cosa que me da mal rollo ¡ey! no apetece ¿verdad? no apetece pero bueno nos gusta el terror nos gusta pasarnos mal ¿qué le vamos a hacer? una paleta piada no sé qué habrán escondido ahí me cago en la madre que lo parió estoy bastante seguro de haber visto fantasmas tengo que salir de aquí la vida la salida se encuentra en el primer piso lo que me saltó antes fue un logro chavales porque me acabo de saltar otro ahora cerramos la puerta y podemos pasar para acá a ver si esta maleta joder estas maletas antiguas madre mía son más añejas libros la llave está por aquí puede estar en alguno de los libros escondido puede estar en el sofá puede estar tirado por ahí hay que buscar vamos a ver si esta puerta la puedo abrir no era de suponer un gramófono una gramola o como lo queráis llamar y una nota vamos a leer la nota 5 de septiembre de 1900 mis criaturas me oyeron gritar y llamaron al doctor Morgan tras el incidente sin mi conocimiento puede que fuera lo correcto pero estoy segura de haber escuchado esa terrorífica voz intenté explicárselo al doctor pero estaba convencido de que se trataba de un efecto secundario de la medicación dijo que abusar de ella me podía haber provocado alucinaciones así que me prescribí una nueva medicación y le pidió a nuestra niñera que se asegurase de que la tomaba correctamente tal vez si que fuese una alucinación después de todo o no me parece que no o yo me he tomado la medicación también y no me he dado cuenta me habéis drogado como un perro de todas formas allá por 1900 la medicina pues era muy psicotrópica lo que ahora quizá está prohibido o te deja como te deja como con cara de corcho y viendo cosas dragones de colores y cosas así antes era lo normal así que parece que la persona que escribió este diario padecía alucinaciones o no o no yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí vale era obvio era obvio era obvio porque no he visto yo más puertas típico recurso ey un atizador o que he cogido un atizador ahí hay una mancha de sangre una mano con una mancha de sangre o que me puedo agachar de algún botón eso es el inventario para remover las brasas de la chimenea que ha sido eso estoy bastante seguro de haber visto fantasmas si 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 tengo que seguir esa ha sido la información eso es el diario me he equivocado de botón y de aquí el farolillo vale ahí la equis venga vamos a seguir el atizador posiblemente estaría muy bien que lo pudiéramos utilizar para atizar atizar de verdad yo lo dejo ahí pero bueno ya veremos este tipo y yo 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 que es eso que mierda es esa claro eso no se puede abrir y esa puerta con llave pero si la llave está en la maldita biblioteca porque la biblioteca no ha encontrado nada una nota let's play juguemos hijo de perra el gramófono está sonando la gramola por ahí se están despollando esta puerta estaba cerrada ¿no? ay señor y un barquito de papel si lo desplegamos será una nota de vas a morir satán 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 me cago en 10 cógelo cógelo anda es que no sé cómo tienes huevos de atreverte ahora después de lo que ha pasado no tan blanco y ahí importante no te olvides de cerrar con llave la puerta de la escalera del servicio y dejar la llave en el cuarto de la colada en el cuarto de la colada los niños tienen prohibido jugar en la cocina así que eso otra vez pero pesaos cómo os gusta la ópera quita quítalo dios pone de los nervios siempre bueno bueno siempre la bañera la taza al váter esto vamos pero esto tiene una capa del año que lo pidas esto no sé yo creo que puedes estudiar fósiles ahí puedes estudiar capas desde el cenozoico me cago en la madre que lo parió otra nota de los de antes no si si lo que pasa es que la dejas ahí amablemente en vez de llevártela por si tienes que volver a consultarlo hacerte la putada que no lo tengas en el diario o que bueno pues vámonos supongo que ahora hay algo más abierto o no más notas es la nota de antes no come in como que come in pero come in no me dejas pasar girar ah la llave tío es aquí o tengo que usarla así no no es que claro tengo que volver para atrás pero por si acaso como había ahí una cerradura cosa que no puede ser si no ya fíjate te dan la llave te la ponen en el morro te ponen en el morro la puerta y todo pero bueno nosotros vamos mirando que va a ser aquí claro que sí ¿no? ¿qué es esto? se mira por el techo que a veces hay claves por ahí bueno amiguito hay algo para coger vámonos estamos como queremos estamos como queremos habría automáticamente digo yo ¿no? si se puede quita coño pues la caja va a ser la caja pero me parecía la llave muy grande ya viene un sobre es que no va a ser lo que estoy buscando exactamente el primer piso claro tío pero es que tócate los tócate los pies ya empezamos a dar vueltas como un subnormal venga ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿por qué no me hace caso esa puerta? ¿por qué? ¿qué mierda? pues para adentro pero es que me tengo que complicar la vida siempre empujar bien tenemos que que meternos por aquí espera pero esto es una nota no venga dale caña dale caña dale caña venga otro empujoncito otro más ya está ¿y qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora que lo hemos empujado? ¿podemos subirnos? eh porque necesitamos eso para meternos por el agujero eh ojo como si estuviera a un millón de kilómetros ah entiendo el puzzle lo de resolver eso no te puedes salir hostia pues es complicado ¿eh? se te va la parra esto me cago en la madre que me parió es jodido me ha costado bueno unos segundos pero me ha costado un poco acostumbrarme a hacer eso vale ya tenemos la llave venga empieza lo bueno empieza lo bueno aquí hay una placa o algo ah es la parte posterior la salida es en la primera planta bueno vamos a bajar por aquí a ver qué vemos me gusta explorar me gusta explorar dios ya no quiero explorar ya no quiero explorar ya no quiero porque siempre tiene que haber alaridos por todos los sitios malditos juegos ¿estamos? estamos a la cocina ¿o qué? cerrado notas o algo bueno notas saldrá dentro de poco y vamos a tomar esto no hay más agosto de 1900 parece que esta mujer empezó a tener problemas tras la muerte de su marido es su marido muerto que le está haciendo putadas en plan voy y me muero antes de poder divorciarme de ti asquerosa te odio te voy a joder la vida ok bueno por lo menos la vajilla está puesta alguna cosa está un poquito sucia pero no nos encontramos pues todo podrido como en otros juegos es poquito de agradecer esto de hecho lo podemos abrir y ya podemos no es la misma zona que sospechaba ¿no? no es la misma zona que aprovechaba digo que sospechaba no es no es esto está apuntalado porque será mejor no tocar ¿verdad? y aquí también podemos pasar joder macho pues anda que no hay que hacer por aquí vamos a ir por orden ¿no? como dijo ya que el destripador vayamos por partes voy a mirarlo todo muy bien esa música tensa Peter ¿eres tú? ¿esto es un poltergeist? ok ¿por qué has vuelto? no, no soy Peter déjame en paz cállate muérete te está buscando mami está muy enfadada contigo por lo que me faltaba ya la advertencia he conocido a alguien en el comedor era una niña pequeña o al menos lo parecía de algún modo sabe quién soy y me ha advertido sobre lo de la madre lo de tu vieja asquerosa qué coño mira qué foto más bonita no se ve una mierda esto está cerrado chapado bueno pues hemos tomado uno de los posibles caminos vamos a seguir por aquí me ha dado mal rollo eso de la chiquita supone que aquí me puedo esconder de momento no me va a hacer falta creo creo y una nota cogemos la nota leemos la nota 17 de agosto de 1900 querido diario mi Harold regresó antes de ayer después de un largo viaje lo he echado muchísimo de menos y nuestros hijos no caben en sí de los contentos que están al fin la familia vuelve a estar reunida y al completo ayer pasamos todo el día juntos y nos estuvo contando historias de su aventura nos ha traído un montón de regalos nuestros hijos están muy emocionados con los juguetes y muñecos que ha traído Harold no se encuentra bien tras el largo viaje de vuelta imagino que será por el cansancio iré a prepararle un buen baño caliente y se quedó tieso fueron felices tan poco tiempo espero que no pase lo mismo a nosotros había una tela de araña bastante jodida aquí a la derecha ey que buena sabe tocar el piano y todo en los juegos de terror muchos personajes saben tocar el piano que pasa se va a abrir ahora con esa melodía mágicamente una puerta o se va a desbloquear un mecanismo dejadme ahí en los comentarios si sabéis a qué canción pertenece lo sabéis ¿verdad? y un logro el pianista y esto es una cámara de fotos antigua funcionaba con sales argénticas ¿sabéis no? bueno hacían el procesado de la foto pues como se hace ahora los laboratorios paso a paso pero bueno o se hacía porque bueno ahora con la foto digital pues me contáis ¿no? pero es que esto se está haciendo muy largo por este lado y me he dejado camino sin recorrer por el otro y me dan ganas de darme la vuelta pero es que igual el camino también es bastante tocho en estos juegos nunca se sabe que dices igual era una habitación podríamos coger un coleccionable o alguna mierda o no la llave no sirve para aquí ya no hay que coger otra entonces igual mira nos van a obligar a dar la vuelta o lo que sea un poco desordenado todo pero bueno la casa no es tan invita invita es algo más acogedora y menos tenebrosa hasta cierto punto que la de otros títulos que hemos jugado ¿verdad? chicos ¿verdad? vamos a ver vamos a comprobar un poquito más y lo dejaremos en un rato digo me cago en la madre que te parío pero adiós ¿por qué todas son tan hermosas? ya viene corre corre y escóndete corre y escóndete corre y escóndete corre no tío me va a matar me va a matar métete en la bañera lávate guarra viene viene detrás de las cordinas debajo de la cama debajo de la cama ¿se ha ido? esconde un secreto ¿qué lámpara? ¿qué cosas? casi me da un puto infarto chaval gira el joystick derecho ¿qué tengo que ver? tengo que iluminar algún sitio un poco así de aquella forma o qué esconde un secreto creo que sirve de manivela ah cabrón ya chavales venga chavales no tengo ni idea no importa no pasa nada vamos a continuar que después de la emoción tan tan intensa que acabamos de tener joder anda que venimos para acá corriendo y me encuentro un muro y digo ya verás ahora la tía esta pelleja que me come que me come que es que me come la cabrona y andará por ahí ozando ¿y esto? ¿habéis visto eso? es como de un ritual chachi que sí esto es satánico no me puedo esconder aquí joder pues es que tienes que buscar un sitio donde esconderte a toda leche y me vas a contar a mí dónde me meto como venga la tía ya puedo memorizar un poquito por dónde paso y lo que hago por aquí no hay camino parece como si me hubieran forzado un poco a correr hasta aquí para hacer este puzzle pero ¿cómo voy a hacer yo este puzzle? no tengo ni idea algo tiene que ver con el espejo pone algo revela algo el movimiento de los bichos estos pero es que no veo nada lo que estoy oyendo es ozar a la tía no sé y eso de cuando cuesta lámpara un sonido extraño proviene del armario parece que hay algo detrás del armario tengo que examinarlo mejor tengo que moverlo ¿o qué? empújalo oh yeah oh yeah lo que pasa es que espera esto 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 me suena es justo al otro lado estaba la tía pilleja por aquí vale 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 venga vámonos vámonos esto es otro farol que podemos no no podemos me cago en 10 tío en serio que coño es eso ella está viniendo he's coming venga 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 corre corre tío escóndete madre mía que tensión colega mírala mírala pero porque siempre además tienen que ser mujeres cabreadas no lo entiendo porque me da más miedo aún madre de dios madre mía ya voy a empezar a decir dentro de poco tía intensa me tienes hasta ya sabéis cómo termina la frase me conocéis ¿no? sabéis perfectamente lo que iba a decir ahí lo dejo podéis terminarlo ahí abajo en los comentarios chicos venga una nota esto pero esto que es la clase pero qué mierda se está tío vamos a leer la nota las almas de los muertos nunca satisfarán tus deseos tan fácilmente les gustan los acertijos y sólo acudirán a ti una vez haya resuelto dichos acertijos o satisfecho sus deseos normalmente estos rompecabezas están relacionados con sus vidas de algún modo para resolverlos tuve que hurgar en su pasado y averiguar todo tipo de detalles sobre sus vidas los diarios me facilitaron la tarea pero con los niños no es tan sencillo sólo quieren jugar aunque a juegos poco convencionales si los niños son un poco epilépticos y un poquito de ahora quiero una cosa ahora pienso otra ahí te confundo no sé muy bien lo que quiero juega mi juego chaval y te voy a volver loco hasta que te des de golpes contra las paredes me encanta eso a veces los muertos construyen barreras en el presente que los humanos no pueden atravesar bien y sólo lo saben si cumple sus condiciones aunque hay que recordar que ven el mundo de una forma bastante distinta me van a hacer pensar me van a hacer bastante la putada bien hijos de dios para ya una pizarra y una foto echa pedazos parece que alguien quiere que encuentre todos los fragmentos esta foto vale alguien me está ayudando pero no sé van a conseguir el efecto activia en mí básicamente o sea que me vaya por las patas nota coger 14 de septiembre de 1900 vale vamos van pasando los días y todo eso querido diario no sé qué está ocurriendo en esa casa no me fío de nadie anoche me desperté y fui a ver a los niños cuando entré a la habitación me llegó un olor igual al que siempre acompañaba Harold cuando volvía de cazar o sea chotún miré bajo la cama y encontré restos de animales decapitados había muchísima sangre mezclada con suciedad y trozos de piel y ese dor todo bajo la cama de mis hijos me llevé a los niños a mi cuarto y ordené a los criados que limpiasen aquel desastre ¿quién podría haber hecho algo así? me parece que alguien está tratando de hacerme perder la cabeza a propósito para quitarme lo único que me queda mis hijos joder que si es terrible claro no es que horror es terrible pero bueno oye que la traducción queda bien haciéndolo literal en este caso muy bien y aquí esto es como el cuadro del artista o que find poner bueno poner poner si poner ahí por poner pero find encontrar tengo que encontrar los otros fragmentos de la foto faltan dos bien y eso me llevará a algo a descubrir a desentrañar desentramar y avanzar en la historia pues vamos a dejarlo aquí chicos ya sé que está muy emocionante pero no podemos hacer los vídeos muy largos luego pasa lo que pasa ya sabéis darle un fuerte like a malón y se pone muy contento y podéis suscribiros ahí abajo que gratis de momento ese botón no da calambre así que dale duro y suscríbete muchachos si te está gustando el contenido y si quieres más y si no quieres que YouTube no te avise de los directos para poder interactuar aquí directamente con nosotros con 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 esta comunidad y con y conmigo mismo para echar ahí unas risas una parlada cosas sobre videojuegos o estar viendo algunas de las series que estoy subiendo últimamente pues ya sabes dale a la campanita que tampoco da calambre por cierto y nada más chavales a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao 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 chao